Vamos a cambiar el verbo to be y vamos a cambiar el complemento. El complemento debe de ser plural igual que la ocupación, igual que el verbo to be. Por ejemplo, chicos, en este caso el plural sería ¿Cuáles son sus nombres de ustedes? ¿Cuáles son sus nombres de ustedes? Plural, yes. Where are, ese es igual, you, from, right. Pero la respuesta es, la respuesta es diferente. Porque no contestas I am from, sino ustedes contestan we are, we are from, right. Okay, what is, what are your phone numbers, yes. What are your own numbers, what are your email addresses, yes. So, si se pueden dar cuenta, chicos, se pueden dar cuenta, lo único, lo único que estamos cambiando cuando es singular el you y cuando es plural el you de ustedes, el sujeto, el, oh, y aquí puse you en lugar de your, I'm sorry. Where are, oh, no, it's you, yes, I'm sorry. All right, el you, el your y el your, okay. En este caso, chicos, estamos usando el adjetivo posesivo your como de ustedes, de ustedes, porque estamos usando el verbo to be en plural. What are, cuáles son, cuáles son sus nombres, cuáles son sus apellidos, cuáles son sus nombres, cuáles son sus nombres, cuáles son sus nombres, cuáles son sus correos de ambos, right. De dónde son, cuáles son sus correos, correcto. Lo que estamos cambiando, chicos, es el is, porque ya no estamos hablando de tú, sino que estamos hablando de ustedes. So, a quien le toque, a quien y a todos nos va a tocar, chicos, pero cuando nos toque platicar con, platicar con Consuelo y con Francisco, a ellos les debemos de hacer las preguntas en plural, cuáles son sus nombres, cuáles son sus apellidos, de dónde son ustedes, correcto. Deben de hacerles ustedes las preguntas en plural, porque están hablando con dos personas al mismo tiempo, ¿ok?